Presenta, Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Gianni, movemos el agua. Es momento del pronóstico del tiempo. Profe, Serra, ¿qué nos cuenta? Frío sabemos que va a ser todos los días, pero otra ola, Polar. ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un saludo a todo el país. Sí, así es. Digamos que técnicamente es una nueva masa de aire de origen polar, frío, más frío que el que tuvimos hasta ahora. Una masa de aire que se extiende en gran parte del continente americano, la parte sur, digamos, del Ecuador hacia abajo, que cubre Chile, Argentina, Paraguay y parte de Brasil. Una situación que es normal en estos inviernos. Y por qué justamente nos quejamos de que estamos informando de que nuevamente una ola de calor. No solamente para informar meramente, sino para indicar que quienes están justamente en situación de calle busquen refugio. En quienes no sienten mucho frío que se abriguen porque las sensaciones térmicas van a ser muy bajas en las próximas madrugadas y hacia la noche. Es decir, a tomar los recados necesarios cuando esa ola de calor se va a extender por más de 5 o 6 días sobre el territorio nacional. De ahora, por lo menos hasta el día martes, miércoles de la semana entrante. Con temperaturas que no van a pasar los 10, 11 grados en gran parte del país y las mínimas entre 0 y 2 grados. Vamos rápidamente ahora a ver la situación aquí en Montevideo a esta hora. Estamos con cielos nubosos, muy variable en la nubosidad. 9 grados la temperatura. El viento es del oeste a 17 kilómetros la hora. La humedad relativa, 78%. Y la presión atmosférica, 1.016 hectopascales. Rápidamente vamos a ver la imagen satelital. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cielos algo nubosos. Una nubosidad que va a pasar frente a las costas del territorio. No vamos a tener precipitaciones por el momento. Cielos nubosos, mucho frío en la región. Bajas temperaturas, baja sensación térmica. Ahora vamos a ver el pronóstico extendido. Vamos a ver cómo se va a comportar la temperatura. Sin precipitaciones los tres días. Pero vean las temperaturas. Hoy, el jueves, 16 grados. Mañana la máxima en la región norte, 2 la mínima. El viernes, 14 grados. Comienzan a descender las temperaturas tanto la máxima como la mínima el día sábado. En la región centro y sur del país, 13, 11, 10 grados las temperaturas máximas. Pero las mínimas bajo cero. Y el día sábado va a ser uno de los días más fríos en el territorio nacional. Hay que abrigarse bien. Las temperaturas podrán llegar el día sábado a 4 grados bajo cero en la región centro del país. Aquí en la capital nos resta abrigarnos. Mal pero acostumbrados. Gracias, José. Que pasen bien. Presentó Chiane. Para su completa línea de bombas de calor para calefacción. Chiane, movemos el agua.